Ya lo sé, no eres para mí, Más no puedo evitar enamorarme de ti. Sufriré, ¿qué más puedo hacer? Sí, no puedo evitar enamorarme de ti. Como el río va, siempre hace el mar, Sueña, mi amor, todo te entrego a ti. Toma mi corazón, si no puedo evitar enamorarme de ti. Como el río va, siempre hace el mar, Sueña, mi amor, todo te lo entrego a ti. Toma mi corazón, si no puedo evitar enamorarme de ti. Si no puedo evitar enamorarme de ti. Si no puedo evitar enamorarme de ti. No puedo evitar enamorarme de ti. Toma mi corazón, si no puedo evitar enamorarme de ti. Gracias por ver el video